Música Amigos de BPI TV tengan todos muy buenos días, establecemos este contacto desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela a quienes habla John Ramos para ampliarles información de última hora en el ámbito deportivo y es que la Real Federación Española de Fútbol anunció la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de ese país 48 horas antes del debut de España en la Copa del Mundo de la FIFA que será contra Portugal el próximo viernes repito Julen Lopetegui fue destituido por la Real Federación Española de Fútbol como seleccionador por supuesto de ese combinado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ofreció una conferencia de prensa esta mañana en la que anunció pues esta polémica decisión que deja a España a la deriva si bien ya fue anunciado su sucesor será Fernando Hierro quien asuma las riendas de este combinado que es claro favorito a llevarse el título pero después de esto por supuesto abundan las dudas será Hierro ex futbolista además del Real Madrid y también de la Selección Española el que tenga la responsabilidad de llevar todo el peso de la Selección Española no solo contra Portugal sino en el resto del torneo vamos a ver que tanto afecta esto a la Selección Española Luis Rubiales dijo en esa conferencia de prensa que Florentino Pérez es un irresponsable por haber anunciado el fichaje de Julen Lopetegui pues recordemos recordemos Julen Lopetegui fue anunciado ayer como fichaje del Real Madrid será el nuevo director técnico del conjunto blanco él estará a cargo a partir de la temporada que viene por los próximos tres años y eso no cayó nada bien en el seno de la Real Federación Española de Fútbol pues ellos pensaban que Lopetegui debía, tanto Lopetegui como el Real Madrid debía callarse esta decisión hasta después del Mundial cuando era el momento idóneo para ellos anunciar que se desvinculaba de la Selección Española repito para los que se están conectando a nuestra señal la Real Federación Española de Fútbol anunció la destitución de Julen Lopetegui minutos después de esta información también hubo una noticia muy importante en el seno de la FIFA y es que Estados Unidos, Canadá y México albergarán en conjunto el Mundial del 2026 recordemos que después de este Mundial de Rusia viene el de Qatar 2022 ya la FIFA estaba activa con todos los preparativos para lo que serán los Mundiales venideros y este Mundial del 2026 pues se jugará en Estados Unidos, Canadá y México ellos albergarán por primera vez el Mundial de 48 selecciones recordemos impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino quien anunció esta medida hace meses y pues ahora se llevará a cabo no ahora, en 2026, aunque también está tratando de adelantarlo para el Mundial Qatar 2022 Estados Unidos albergará nada menos que 60 partidos mientras que México y Canadá harán lo propio con 10 juegos de esa Copa Mundial esperemos que, a ver, que pasa también en Qatar 2022 si finalmente se termina jugando con 48 o con 32 como se jugará el Mundial de Rusia y como se vienen jugando los Mundiales en los últimos años paralelamente saliéndonos del tema del fútbol y ampliando también información deportiva de última hora, tenemos que hablar de Miguel Cabrera porque el béisbolista venezolano sufrió ayer una importante lesión que lo dejará fuera de la temporada de las Grandes Ligas lamentablemente, recordemos que Miguel Cabrera tuvo una mala temporada o una temporada acorde o en desacuerdo a lo que él está acostumbrado a hacer en la Gran Carpa pues anoche sufrió una rotura del tendón de su bíceps izquierdo por lo que será sometido a una cirugía que lo dejará fuera de los diamantes de juego por lo que resta de la temporada de momento yo los invito a ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web www.vpitv.com así como también en nuestras redes sociales arroba vpitv en Twitter o en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube desde Caracas, Venezuela, reportó para VPI TV John Ramos www.vpitv.com www.vpitv.com Gracias por ver el video.